Nico, muchísimas gracias. Nosotros continuamos aquí en las Fiscalías de Avenida 9 de Julio de nuestra ciudad. Muy bien, Nico, muchísimas gracias. Nosotros continuamos aquí en las Fiscalías de Avenida 9 de Julio de nuestra ciudad ante la espera de novedades en torno al caso de Cecilia que sigue avanzando. Ayer, mientras se realizaba la conferencia de prensa del equipo fiscal, se realizaban allanamientos. En el barrio Mereciano, allí se allanó un depósito donde se encontraron muebles que habrían sido retirados de la casa de los Sena días posteriores a la desaparición de esta joven. También se hicieron algunos rastrillajes por Avenida Soberanía Nacional en el límite entre la ciudad de Resistencia y Barranqueras. Se espera que en la jornada del día de hoy la familia de Cecilia pueda reconocer aquellos objetos que se encontraron como el dije y un anillo y elementos que son de interés para la causa. Y que puedan o no reconocer si son o no de Cecilia. Eso sería una pericia muy importante para poder determinar que esos elementos terminaron en la chanchería, en inmediaciones al río Tragadero. Que allí, si recordemos, en estos últimos días se hizo un rastrillaje y se encontraron estos elementos que pueden ser de interés para esta causa. Ante cualquier novedad, volvemos desde aquí, desde la Fiscalía de Avenida 9 de Julio de la ciudad de Resistencia.